La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Eh, Valeria, ¿qué haces? Que te he visto por ahí un libro de familia y todo ¿Qué estás haciendo? Sí, es que mira, me tengo que ir a renovar el DNI Y me lo estoy preparando ¿Cómo que te lo estás preparando? Las pruebas, claro ¿Pero qué pruebas? Hombre, cuando fui a robarme el carnet de conducir Me hicieron muy bien de pruebas Y ahora imagino que me lo dan tan bien Bueno Agobiadísima estoy, Ana, ¿eh? A ver, pero que te van a preguntar de ti ¿Que no te van a hacer pruebas para ver si tú eres tú? ¿Cómo que no? No, hombre, no Yo pensaba que sí Hombre, ¿cómo te van a hacer un psicotécnico de ti misma? No, hombre, no Que no, para el pal de conducir sí Pero para el pal de conducir sí Pero que es para el DNI Me tendrán que preguntar si tengo dos piernas Soy yo Todavía sigo siendo la misma persona Que a ver, que para ser persona no te hacen pruebas Que tú puedes seguir siendo Puedes incluso haber cambiado, ¿sabes? Y no pasa nada Te hacen tu DNI igual ¿Qué me estás diciendo? Que sí te lo digo, de verdad No me lo creo Que sí, que yo me renové el DNI hace poco Lo único que es que les tienes que dar una pasta Y ya está Una pasta, ¿eh? Sí O sea, que tú le diste una pasta y ya Sí Joder, cómo sois las celebrities Vale, vale Users Aquí comienza Y no te pierdas nada El programa que te hace spoiler De tu próxima cita a Tinder Al final Acaba mal De Vodafone U En Europa FM Con todos vosotros Ana Morgade Y Valeria Ross Hola, hola, hola ¿Qué pasa, users? ¿Cómo estamos, Val? Hombre, cachorra Pues así arranca Creo que estoy viendo demasiado la patrulla canina Perdona Qué absoluta maravilla Bienvenidas a You No te pierdas nada Al programa que te parte la tarde De Vodafone U En Europa FM Hoy tenemos un programote El programote que tenemos Tenemos Jueves Bailongo Claro que sí Con esta boomer expression Espero que no se repita nunca Gracias guionistas Venimos a presentar a la mismísima Petazeta Que trae novedades Más que un catálogo de supermercado Porque trae disco Mañana sale Está de los nervios Y trae temas como Input Dale Puro mainstream También se pasará Lorena Castel Con su actualidad musical Y su cacao mental en general Sí, básicamente sí Y después de verla nosotras Nos sentiremos organizadas Equilibradas por lo menos Además vendrá La voz de la sabiduría La abuela sauce de Mulán Pero con mucho mejor pie Nuestra querida Samantha Hudson Y JJ Vaquero Nos visitará La abuela sauce de Mulán Ahí hemos cruzado dos películas La abuela sauce es de Pocahontas Y Mulán tenía una abuela También había un sauce en Mulán Pero sería de fondo Bueno, hay mucha vegetación en Mulán Habría gustado usted Que haya mules en China No te diré yo que no Pero nos hemos hecho un lío con dos Yo creo que lo hemos hecho bien Y me parece además Como a los guionistas Darles un aplauso Porque me parece ¿Estás durmiendo mal estos días? Sí, fatal Vale, pues ya está Bueno, te voy a decir Que viene JJ Vaquero Que teníamos ganas Al parquecito con sus chistacos Así que hoy tenemos un día Oye, y ahora las cuatro cositas Las cosas que tú necesitas saber Para que acabe el día Y estés bien informada Las Juniors Primera Maluma ha dicho Que le gustaría ser El primer Batman latino Sí Ahí lo ha dejado Es verdad que ha dicho Que tampoco le importaría Ser James Bond El jodido, eh Te pide los flojitos Claro, hombre A mí te gustaría ser Sakira También te vamos a dar A ver, es verdad que Claro, él ahora se ha estrenado Como actor Porque se va a estrenar La película Mary Me Sí, sí Con Jennifer López Con Jennifer López Claro Que se supone que se iban a casar Pero al final se va a casar Y él va a hacer un trabajo Doctoral súper importante Oye, pero qué spoiler Acabas de hacer en un segundo Que no, que eso pasa A los dos minutos Que nos lo contó Álvaro Wasabi Y luego la película Empieza a partir de esa No boda Porque todo se complica Lo que pasa es que Claro, es normal Que quiera ser ahora Maluma hace De una estrella latina Sí A ver, tal vez te digo Que Maluma ya vale, ¿no? O sea, te quiero decir Es como Ibai Ahora quiere ser Batman el niño No está contento con ser Se ha enamorado Me gustaría mucha ilusión Ver a Batman diciendo Para este bella que O Joker Sí, pero que diga Como que el estereotipo latino En Batman no se ha trabajado Tampoco me parece Bueno, también te digo O sea, no hay que ser Un actor increíble Bueno, para ser de Batman Porque se te ve el mentón Y ya Y el paquete Que él tiene bueno, ¿eh, Maluma? Es verdad Yo digo que lo puede hacer Perfectamente Es un buen actor Es un buen actor, Maluma Como cantante es Lo más también Sí Lo que pasa es que ahora Está bajo de energías Porque se ha enamorado Está loco de amor Sí De una de su pueblo ¿Esto lo sabías? No tengo ni idea Pues sí, se ha enamorado locamente Lo ha dejado con la modelo Y ahora está mega in love Sí Y entonces yo creo que hay Pierde fuerza Ahora están felices los dos O sea, que no puede ser Batman Que tiene que ser como su hermano ¿Sabéis que no está a tope? El hermano de Batman Robin No son hermanos ¿No son hermanos? No son hermanos, Valeria Te tienes que revisar la saga Hasta aquí la noticia ¿En qué momento has llegado a la conclusión De que Batman y Robin son hermanos? No sé O son pareja No tengo ni idea Ahí no me voy a meter Pero bueno Vamos con la siguiente noticia Un estudio dice Me gusta mucho esto Que con ocho abrazos al día Eres más feliz Hombre, no A ver Pero o sea, desarrollo la noticia Porque a mí esto me inquieta un poco Vale, ocho abrazos De al menos veinte segundos Tiene que durar veinte segundos Que me parece ya demasiado Hombre, que un abrazo de veinte segundos Llega a un momento en que O sea, o acabáis follando O es rarísimo Total O sea, eso O sea, es petín Veinte segundos es petín O sea, en veinte segundos Te da tiempo A querer irte varias veces Qué horror Un abrazo de veinte segundos Te estoy diciendo Pero qué guarrinchis Joder Es que veinte segundos es un montón Y ocho abrazos al día Significa, a ver, dos, cuatro, seis O sea, estás como tres minutos diarios Tres minutos seguidos Y apareces vasca ahora mismo Te da asco tocar Bueno, pues Es verdad que la vasca eres tú Pero, o sea Es que los abrazos Tienen que durar lo justito Porque cuando un abrazo se alarga Llega un momento en que dices Mira, o ponen música O bailamos O qué coño estamos haciendo Te voy a contar una cosa Que pasó en un teatro de Madrid En el Nuevo Apolo Que vino Alejandro Jodorowsky Ajá Yo era la community manager De él, ¿no? Del teatro Y subió a una chica Que se le había muerto el gato Y dijo que eso Se arreglaba con un abrazo Y digo Mira, este cómo está Y total Que le puso a la tía En su pecho Sí Y le empezó a cunar Como si fuese Amamantando Perdona Bueno, os lo digo Esto lo vi yo Con mis propios ojos Pues en cuatro minutos Abrazada a un desconocida Has pasado el dolor de tu gato Ese gato te importaba Una mierda Es que acabamos Ya te lo digo yo Bueno, no Citocina Que es lo que te da Más de 20 segundos Del abrazo Así que abrazar ¿Cuánto rato de abrazo Te parece normal? O sea, tipo, venga, ya Yo tengo una cosa Yo no abrazo O sea, yo le doy como palmadita Como con los gases Porque ese roce de cuerpo Me da más vergüenza Que un beso conmigo No, pero por favor, Valera No me digas que eres de esa persona Que hace el abrazo al Kayata Que es echando el culo para atrás Hombre, por supuesto Hombre, no, si vas, vas No, es que si no ¿Cómo es eso de abrazar Solo con el tren superior? ¿Con quién abrazas? O sea, a ti te abrazas Pero tú tienes que ir de frente Tienes que ir así O sea, la gente que se abraza así Como si fuera una casita Yo eso no lo entiendo A mí me da mucha vergüenza un abrazo Dame un abrazo, tonta No Dame un abrazo, hombre Que no que hay COVID Bueno, la gente de la radio Como buena vasca Me ha dado un abrazo vasco Que es un cabezazo Y vamos con la siguiente noticia Que es que Baby Shark Sí, el infierno Como nos gusta llamarlo a las madres Es el vídeo más visto de YouTube Y se va a convertir en película Pero si no te habías librado de él Vámonos Podemos verla en 2023 Así que te dormirás nunca Escuchando esto Ya estamos en tu mente No puedes escapar A mí lo que más me gusta De Baby Shark De este videoclip Es cuando hacen de abuelos Que meten pa' dentro Meten pa' dentro el labio Y es verdad que hace muy de abuelo Como sin dientes No tener dientes Cindy Yo la voy a ver Yo la voy a ver Porque la he descubierto A mí lo que más me gusta de la canción Es cuando se acaba Pero es verdad que no hay ¿Cómo van a hacer películas de esta mierda? Es decir O sea, no hay nada de contenido O sea, perdona Tú, Fast and Furious Lleva 16 películas Se puede hacer una película De cualquier puta cosa Vamos a ver Espero que haya un tiburón real Por lo menos Lo mínimo que nos merecemos Es que devore a un par de niños El Baby Shark Que sea un hijo puta ¿Sabes? Que se coma todo lo que vea Lo dejamos ahí Por si acaso no diste El montaje final Esta es la propuesta del You ¿Y qué más ha pasado? Valeria, cuéntame Una mujer se ha hecho viral Contando el negocio Que tiene montado su hijo De 14 años en el colegio ¿De qué? ¿Veis lo que hace? ¿Qué hace? Compra golosinas En el camino al cole Y luego las vende al doble En los recreos Capitalismo Oye, perdona Tú no tienes un hijo Tienes a Pablo Escobar En casa El emprendedor Claro que sí Un tiburón de las finanzas A mí esto me gusta ¿Cómo que te gusta? No es legal ¿Qué parte? ¿Es legal o no? A ver, está en un limbo ¿No? Claro O sea, técnicamente Bueno, compra chuches Y luego pues las revende Tampoco quiero decir ¿Has hecho algo así alguna vez? No confirmo, no desmiento ¿Te he podido ver Con una cableta de chocolate Y un secador En algún momento? Algunos de los productos De bollería destinados al domún A lo mejor no llegaron al domún Puede ser Puede ser No confirmo, no desmiento En realidad ¿Me los comía con culpa? También te lo digo, oye Pero sí ¿Wallapop no es eso? ¿Wallapop básicamente es lo mismo? Claro, este chaval es un emprendedor Claro Y la gente dice Bueno, el padre dice Que es un emprendedor La madre dice Que por favor Que pare de hacer esto Que le da miedo Que empiece a hacer ya Con billotas Pero a mí Es verdad que igual el niño ¿Dónde ha visto esto? De su padre Hombre, vamos Lo puede ver en Netflix también Si es que es muy fácil Bueno, ya lo sé Esto hay que decir Al final sabemos Si su padre es un narcotraficante Es muy probable Que el equipo de abogados Del programa nos aconseje Que no respondamos a esta pregunta Claro Y la dejemos ahí, ¿verdad? Al final haces Que lo veo, que lo quiero ¿No? Hombre, pero el pobre chaval Lo que está haciendo es Pues un poco Es el mercado, amigo ¿No? Pues eso Pero que tú no sabes la pasta Que está ganando Que he leído que no le entra En los bolsillos Pero que me estás diciendo O sea, el niño está Porralaco Oye, es un partidazo Y tal Demasiado pronto, Valeria Demasiado pronto Oye, pero que maravilla ¿No? Que ahora los niños Ya no digan Quiero ser youtuber ¿No? O streamer Ahora quiero ser Traficante de golosinas Y bueno La golosina es azúcar La azúcar es droga Todo va unido Ahora, me viene muy bien Porque mi expareja Es dentista ¿Sí? Y mientras sea caries En el mundo Y gente con la piñata De Mikel Erenchun A mi hija no le va a faltar A favor, ¿no? Claro que sí A favor de este niño Claro que sí Seguir traficando con golosinas Que esa niña tiene que ir A la universidad Para no acabar como su madre Y ahora vamos a empezar El programa Que por supuesto Lleva un hashtag Porque siempre te pedimos Que comentes Y en este caso es Yupetazeta Te lo voy a deletrear Porque, claro Hablamos de la grandísima rapera Pero es hashtag Yupetazeta ¿Te has quedado con ello? No ¿No? Pues tú también necesitas Un poco de universidad Cariño, empezamos Esto es Yuno te pierdas nada El programa Que escuchaba Jokovic Mientras hacía cola Para vacunarse Y por eso Decidió no hacerlo De Vodafone You En Europa FM Un momento ¿Eso significa Que me tengo que Vacunar? Pero dentro de un meme, Mateo Seguimos en You No te pierdas nada Cuando le dejas Cinco estrellas Al conductor de Uber Porque la verdad Que te ha aguantado Cantando a pleno pulmón Tu solita Acapella Todos los temas De Justin Bieber Todos los que te sabías De Vodafone You En Europa FM Y tenemos aquí Una colaboradora Que es absolutamente Maravillosa Y esa sí que te canta Pulpón Lo que te dé la gana Y si no te cierra El boquino Con sus secciones Es Lorena Castel ¡Sí! Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya arriba Ya arriba Ya estoy aquí Ya arriba Esta canción La cantaba yo Cuando iba en Autocar Llegábamos a los sitios Claro, cuando llegábamos A los sitios en el cole Que es Ya estoy aquí Ya arriba ¿Se te está desguazando El collar o soy yo? ¿El qué? ¿Qué le pasa al collar? La canción es como cuente Mira, este collar es muy bonito Me lo regaló Mar Es precioso Mira como No Pero que tienes una cosa verde Por ahí No, porque es una cosa verde Pero se ha liado Porque a mí me gusta Llevar doble colgante Mirad Y llevo aquí una virgen De No sé qué Lleva la virgen Una virgen Una virgen Para otra virgen Claro Sí, seguro Sí, sí Sí, sí Mira los oídos Te estás citando ¿No? Los oídos están vivando De lo que has dicho Es una llamada del señor Pero a ver ¿Qué te traes entre manos? Bueno, venga Yo traigo cositas Cositas buenas, frescas Este disco ya lo había recomendado hace tiempo Pero quiero volverlo a recomendar Porque han sacado un nuevo videoclip Estoy hablando del grupo de La Palma Que me flipa ellos Los Binacres Me encanta Recordad que ya tienen un nuevo álbum Se llama Buen Clima Y voy a hacer un repasito Algunos temas que me gustan de ellos Mira, por ejemplo este que ha puesto Jorge Suébelo Ey Todavía no he lavado El suerte que te pedí De verdad Súper recomendable Que hay mucha peña Que el otro día me dijo Que no los había escuchado Y los escuchó gracias a Vodafone Y tal Y que les había molado un montón Guay Tienen temas muy guays Como algo muy importante El Camino Golosina Si nos vamos juntos Dímelo Me gusta a mí mucho Y dímelo Te digo dímelo Dímelo tú Que sí me gustan Dímelo tú Total Que han sacado Que han sacado nuevo tema ¿Vale? Nuevo tema Los vinagres ¿Te imaginas? Cantando ella por otra persona Que no tiene nada que ver No, pero tienen Como digo Nuevo tema Que ya está dentro de Por supuesto este álbum Pero es nuevo videoclip Con Sidoní Esto se llama COVID Tal vez Si nos enredamos No acaba el verano Como la última vez Y que si nos despertamos En un saco enano Que no nos tapa los pies Tal vez Si nos enredamos No acaba el verano Como la última vez Y que si nos despertamos Lo más De verdad que es el El grupo Es un grupo Que de repente No te lo esperas Si no lo conoces Pero en cuanto te pones Una canción Es como Taca, taca, taca Y quieres escuchar otra Otra, otra Un saco muy pequeño Que no te tapa los pies Como lo cierras ¿Qué tal si nos enredamos En un saco muy pequeño Que no nos tapa los pies? Claro, pero entonces ¿Qué? ¿Lo cierras por la cabeza? ¿Sabes? Claro, pero entonces ¿Qué? ¿Lo cierras por la cabeza? O sea, llevas la cabeza Tapada y los pies abiertos Porque el saco Solo tiene abertura Por un lado Si te ha metido En un saco individual Dos personas Sí, hombre Pero lo que quiero decir Es que los extremos Está el abierto para la cabeza Y el cerrado para los pies Si te asoman los pies Es que te lo has puesto al revés Bueno, o puede ser Que no lo hayas cerrado Dejalo ahí Puede ser que solo te hayas tapado Así como otro rollo Panic sandwich Yo creo que es porque Cogen el COVID por los pies ¿No? Por eso se llama COVID Hombre, es que el COVID Entra con los pies Por el pie como desfiega Bueno, lo del COVID Yo creo que ya con meterse En un saco muy enano Dos personas Sin taparse los pies Ahí ya has cogido el COVID Ahí los pidas Y bueno, y depende De qué saco Y donde esté localizado el saco Pilla la rarra fijo también Porque en los sacos Hay mucha gente Que de repente viene del festival Y no lo lava Lo airea Y eso Coge solera Porque un saco En una tienda Coge solera Nunca, por ejemplo Intentar mandar mensajes de amor Que esto es una cosa como muy Ay, voy a poner aquí Mientras pongo el aután ¿Vale? Mientras pongo lo de los mosquitos En la tienda de campaña Una vez que se me ocurrió a mí Poner el nombre de una persona Aquí No sé cuánto Y corazón Y luego por la mañana ¿Qué pasó? No, no Por la mañana Cuando le dio el sol Se quedó marcada en la tienda de campaña El nombre y el corazón Se lo había comido La pintura se la había comido ¿Y tú con otro? No, no, no Estaba con esa persona Pero bueno, da igual Pero digo La tienda no se puede utilizar Pero ya te digo Si quieres que dure para siempre Hay que pensar en el futuro Si quieres que dure para siempre Díselo con Aután Venga, ¿qué más tenemos? Bueno, o si no Pon tu nombre Que eso siempre será tuya La tienda de campaña Eso es verdad Bueno, venga Otro temita Otro temita Ha venido Funzo y Baby Loud Que me encantan Sé que también vinieron aquí ¿Verdad? Vieron aquí, guay No, también no, Lorena Tienes una manía Con hablar de que el You Es el programa secundario Vamos a ver Oye, por favor No, no, no Es que si lo digo Porque musicalmente O sea, tenéis cosas muy buenas En este programa Por eso estoy yo aquí Haciendo una sección Porque si no yo no estaría aquí Es que yo no estoy en programas Que no Yo estoy en programas Que me sumen Y que yo aporte Eres la virgen musical Hombre, claro que sí Entonces, con respecto a la música Creo que yo soy Hombre, el You Music Soy un gran buen Aquí lo recomendamos Muchísimo el You Music Pero tú nos echas pestes Del You en tu programa No, yo no he hecho pesta Yo digo que el nuestro Es el programa puntero musical Uy, que no El otro día dijiste El You no tiene irrelevancia ninguna Hombre, claro Musicalmente no Musicalmente no Musicalmente O lo dijiste por dentro O no lo dijiste No, no Aquí os da lo mismo Un escritor Que un Perdona Aquí se lleva mucho El rollo No, no Aquí se lleva mucho El rollo moca trip Lo mismo te viene una influencer Que te viene No Aquí nosotros estamos especializados En música Música urbana sobre todo Gente que ya ha venido En otras ediciones del You Music Yo no te llevo la contraria Pero tú has dicho Que este programa Es un mojón en el tuyo Es que yo también digo Tantas cosas Que luego no me acuerdo No se puede una Prestar tantísima atención A la información que ofrece Una persona que no se ha lavado Ni la cara Tienes razón Tienes razón Si es que tienes razón Vamos con Funzo y Bevilá Y lo que yo quiero Y lo que yo quiero Luego por ejemplo Por otro lado A las personas que hacen el You ¿Qué quieres? Pero no, no Lo que yo os quiero Por ejemplo A Esther, a Jaime, a Raúl A Ángela, a Ana, a Mar Os quiero Ya ¿Sabes? Os quiero a veces matar También También os quiero matar A veces De amor ¿Qué la pasa a Funzo y Beviláut? Bueno, a Funzo y Beviláut Bueno, ya sabéis que lo petaron muchísimo Con Inmortales De hecho, cuando vinieron al You Music Vinieron a presentar Inmortales Y sé que ahora Ahora vuestro programa Vinieron también al You Sin Importancia Sí, al You Sin Importancia Con esta portada De este fantástico Podríamos decir Bueno, no sé si es Disco Disco EP Porque a veces cuando son ocho canciones Es disco Sí, es disco Disco, es disco O sea, bueno Como son ocho temas Es verdad que a veces los EP son más cortos En plan cuatro o seis Pero bueno Pues este disco ¿Vale? Que tiene temazos increíbles Por supuesto Tiene luces de neón Tecno al amanecer Pisa al acelerador El poema Me suda la polla Que me gusta mucho Inmortales Que es el que digo Que viniera a presentar La primera vez Que solo tenía en el single Ahora mismo Está sonando ¿Qué está sonando? Eh, inmortales Ah, míralo Si quieres hacerte feliz Deja que tu corazón Fluya con tu cuerpo Y el mío Me imagino yo Estuviera como Funcio y Babylade Encima en su coche Guau Como si estuviese en autocine O sea, tú en el autocine Te subes al coche Y animas a todo el mundo No, la verdad que nunca he ido al autocine Es que Lorena Se toma todo como un bingo Esto es así Para Lorena la vida es un bingo Hombre, yo la verdad que si veo algo Que está un poquito más elevado Eh, que la gente normal que está ahí Un podio Un podio Yo veo como un podio Bueno, es defecto de gogo Lo que tiene Cualquier altura es una tarea Claro ¿No? ¿Te has trabajado en privilés? No, yo no trabajé en privilés Yo la verdad que trabajé en privilés Repartiendo flyers Y María Mernández Sí María Mernández Actriz y gran amiga Que yo la conozco Hace muchísimos años Pues creo que nos conocimos Con 19 años Que estudiábamos las dos En Cristina Rota Ajá Me había extrañado Habríamos coincidido Porque si no Yo ahora podría haber sido Una gran actriz Y podría haber estado Recogiendo un Goya Como Verónica Acheni Pero claro No se habla de este tema No se habla de este tema Bueno, por lo que sea Da igual Total, ya tienen Nuevo videoclip Que me encanta Que se llama To Buena Vibra De hecho nos contaron Que en este videoclip No estaba previsto Que llevaran esos looks Que de repente Les dio el siroco Y se decidieron poner una peluca Y tal Y se vinieron súper arriba Pero claro Como este es el you Que no tiene trascendencia Pues a que se diste en cositas Que no importa No, es que te voy a decir una cosa Vamos a tener una pausa Porque Lorena y yo Tenemos que resolver este conflicto Te lo digo Vamos, enseguida Seguimos con Lorena Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que te da más alegrías Que encontrarte 5 euros En el bolsillo del pantalón De Vodafone You En Europa FM Acabo de ver en tu curro Dos calvos en la puerta Uno que lleva barba Y el otro no me he fijado ¿Esos son los calvos? Sí Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando te metes En la aplicación del banco Ves que te queda un euro Para terminar el mes Y dices Bueno, pues a buscar en Google Que es un NFT De Vodafone You En Europa FM Y seguimos aquí Con nuestra colaboradora estrella Durante el tema Ya lo hemos arreglado Y hemos decidido Que el You Music es el mejor Y el nuestro es el secundario Y no pasa nada Solo para que se caiga Un aplauso para el You Music Por favor Claro Gracias Eso es un programa Que se hace cocinado Con muchísimo cariño Como por ejemplo El disco de nuestro siguiente Siguiente cantante ¿Quién? Que me gusta mucho Que es Álvaro de Luna Álvaro de Luna Que empezó presentando Con este disco Que bueno, acaba de salir ahora mismo Se llama Levantaremos al Sol Pero recordad Juramento Eterno de Sal Que lleva ya sonando Mogollón A Juramento Eterno de Sal Le siguieron otros temas Como Quiero Duele Morena Y luego París Y ahora ya tenemos el último Con el que ha salido por fin Este disco Del que él mismo comenta Álvaro Dice Un sueño que se hace realidad Una historia transformada En canciones reales Honestas Sinceras Escritas con el corazón De mi puño y letra Hechas con amor Y cariño Como un artesano Que bonita Cocinadas a fuego lento Mira lo que he dicho yo Anda Cocinadas a fuego lento Con mi hermano y productor Paco Sarazar Y entonces Han sacado este temita Que fíjate Que casualidad Lo digo ya antes Antes de lo que lo veáis ¿Qué? Bueno, no lo voy a decir Vamos a verlo Y ahora me decís vosotras dos A qué os recuerda Esto es Nos perderemos en Marte De Álvaro de Luna Vamos Si te vas Llevo tu nombre tatuado Nos perderemos en Marte Haremos más ruido Que un cañón Voy a salir a buscarte El universo será nuestro salón Si vienen a matarme Si vienen a matarme, ¿qué? Que bonito, que romántico De verdad, que romántico Álvaro de Nia Quintis Bueno, pues ya sabéis Que ya tenéis ahí Todos los temas disponibles Que hay un montón Aunque hemos pasado ya mucho La pregunta es ¿A qué nos recuerda? La pregunta ¿Qué te recuerda este videoclip? El videoclip está flotando En el espacio Que tiene su poquito de 2001 Y va con se a otra apuesta Y te recuerda a Su poquito de Rindy Scott Su poquito de Abyss Su poquito de los coches de choque Que tiene sus luces Como él Justo, hace nada Hemos visto un videoclip También de Paula Alborán Vestido de Correcto No, no, no Porque yo sé que esto Lleva ya mucho tiempo Cocinándose Pero que qué casualidad Que justo dos artistas Están punteros Porque recordad Que la última canción Que también lo petó fortísimo Fue la de Álvaro de Luna Con Aitana Y con Pablo Alborán Y que justo Pablo Y él Hayan hecho un videoclip Tematizado Demasiada casualidad O sea, igual hablaron De ese tema Y los dos A ver si esta gente Está comprando ya un pasaje Para ir a Marte Pero nos han avisado Escúchame Que igual los dos Han puesto Interestelar en Navidad Es una tarde tonta Y les ha rebotado lo mismo Tampoco hay que No lo sabemos Estamos creando aquí Un bit muy gratuito Venga va Otro rollo Otro salseo Sofía Reyes Que hace ya muchísimo Que no se acaba disco Desde 2017 Con el Lauder Cinco años Hemos tenido que esperar Pero ya por fin Estaba de parranda Total Bueno, estaba de mal de amores Que precisamente es como Le ha llamado Al título de su álbum ¿Vale? Y tiene 17 pistas Ojo porque ya hemos escuchado Cosas como un, dos, tres One, two, three One, two, three Ni, no, ni, no, ni Un, dos, tres Na, 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 na ¿Os acordáis? Sí, sí La he oído hasta yo Y con la gueto Luego con Rita Ora Con Anita La de idiota Cuando estás tú Con Piso 21 Échalo pa'cá Bueno, tiene con un montón Un montón Un montón de peña Y luego la de mal de amores Con Becky G Pero concretamente Hay una que me gusta mucho Y me venía muy bien Hilarla Porque venimos De Nos perderemos en Malta De Álvaro Y esta se llama Marte Justo Y es Sofía Reyes Con María Becerra Bien, bien Os digo una cosa Es que María Becerra Cada vez me gusta más Es como Nicky Nicole De repente las empiezas a escuchar Y tienen como un tono de voz Que es bonito Es dulce Es suave Encima Todos los feeds que tiene Con toda la peña que tiene Porque María Becerra Ahora es una de las más punteras La vais a encontrar En casi todos los remixes Que hay últimamente De hecho Hay un remix muy guay Que es de todos los argentinos En el que salen A la tira Natasha Y luego salen Todos los artistas argentinos Más punteros Pero aparte Yo que la sigo también en Instagram Creo O la bicheo muchísimo A veces ya no sé distinguir Cuando la sigo O la bicheo mucho O la consigo Pero sí De vez en cuando digo Voy a ver Qué se ha puesto María Becerra hoy Porque a mí me gusta mucho FKA Twix ¿Vale? Que va con el septum Este también aquí Y es que tiene como Un punto dulce Pero agresivo Bueno aparte que es que Ella es un poco Pilar Rubio también En morena ¿Sabes? María Becerra morena Con los ojos claros O sea es un auténtico bombón Esta arena mola de María Becerra Yo me he perdido Puede ser Puede ser que me está gustando Más de lo normal Pues puede ser Valeria se ha perdido hoy Yo me perdí Más o menos Pues el primer día que vino No es que esto de ¿Cómo has llamado al piercing este? Septum Septum Sí se llama septum Yo me he ido al serum Creía que te habías equivocado No serum no Tú y yo tenemos que usar ya retinol Ya lo sé Acállate No lo digas Ya nada Eso no te hace nada Es un placebo Retinol Bueno entonces Por cierto El otro día vi un anuncio Que fíjate si habré buscado Marcas de retinol Que ponía El retinol más vendido En Amazon Digo pero que marca es Que marca es Bueno porque el más bueno Es uno que vale 12 con algo O sea que no te engañen Que no te digan El retinol vale 30 con algo No que por 12 con algo Tienes uno que es muy bueno No puedo decir la marca Porque no me patrocinan Y porque no me acuerdo La verdad Ya sabéis Que yo os comentaría encantada Porque compartir es de guapas Y compartir es bien Después de este minuto De actualidad cosmética Seguimos con la actualidad musical Sí bueno Y total Que otra persona Que me encanta muchísimo Que es Miriam Es Mimi Es Lola Indigo Que ayer se creó mucho hype Con la salida de Soltera Que incluso había puesto En España a las 12 En Colombia a las 6 de la tarde En México a las 5 de la tarde En Chile a las 8 de la tarde En Puerto Rico a la tarde Pero como estamos aquí Se estrenó ayer a las 12 de la tarde O sea que es máxima actualidad Porque ¿qué lleva? Pues ni un día Ni un día Esto se llama Las solteras Mujeres solteras No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music les hace mover el Uh, uh, uh Sé que te gusta Se, uh, uh Quiero comer Es mi sueño Hacer el rebolino Con el pelo Lo habéis intentado hacer Mira Sí Sube, mira Muy bien Eso lo estoy haciendo Me duele un poco la cabeza A ver Desde aquí recomendamos Que si te quieres acabar En la discoteca Y no le fisioterapeuta Calientes un poco Antes del remolito Y bueno Y luego te digo Que también Si no tienes control De tu cabeza Que es lo que me pasa a mí Que luego ahora Por haber hecho El imbécil Me va a doler el cuello Esta tarde Puedes seguir hablando Que lo voy a intentar Venga va Bueno Súbamelo 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 Bien ¿Lo ves? Muy bien Muy bien Muy bien Valeria muy bien Ana 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 Que se note Que no es el you secundario Que es el you bueno Que yo presento este programa Y valoro mis cervicales Es momento Que entra vaquero Que entra vaquero Que creo que pueda hacerlo Que entra vaquero Que lo vemos Eh, eh, eh Aquí, aquí Aquí el pecho El pecho El pecho Vamos Vale, pues este tema De las solteras Como digo Mucho hype Porque todo lo que hace ahora Lola Indigo Es una maravilla De hecho También Lola Indigo Tiene una canción Con María Becerra O sea que ir buscando Porque tiene una cosa Muy, 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 muy guay Oye, por cierto Estamos hablando Muchísimo De que el you music Es el mejor programa Que tenemos aquí Y que tienes este domingo Hombre, este domingo No tengo aquí apuntado No había salido lo que tengo Este domingo Este domingo Este domingo Viene a hablarnos De su último temita Abraham Mateo Abraham Mateo Que ha hecho una colaboración Con Omar Montes Y elegante Y tiene un videoclip increíble Porque tú no sabes Donde están ellos Yo sí Porque me lo han contado Pero están en diferentes localizaciones Y parece la misma Un videoclip muy guay Con una estética muy guay Así rollo En Zoom Están en Zoom No, no, no Está un videoclip En blanco y negro Que es bastante inusual Pero están en Zoom No, están ahí Mira, mira Súbame los mulos Vamos, vamos Vamos Oye, de verdad que yo flipo Porque mira A mí Abraham Mateo Me encanta Porque últimamente Está haciendo cosas muy diferentes Y esto es verdad Que le saca un poco De lo que es el estilo Al que nos tiene acostumbrados Porque él no está tanto En el perreo Y creo que le ha gustado ese mood Y le vamos a ver Un poco trabajando Esa movida más Pero es que Omar Montes Que me decís, tío Que es que no para No para O sea, estaba en Miami De repente estaba en Los Ángeles Con Anuel O sea, es que vamos a ver cosas De Omar Montes Este 2022 Aparte de que hago ya El avance De que el programa Del desafío Que estuvimos grabando El año pasado Que grabé yo con Omar Antes también Correcto Se va a emitir dentro de nada O sea, que dentro de nada Podréis vernos a Omar y a mí Haciendo grandes Haciendo el remolino Pues que acaba el remolino De sección de Lorena García Tenemos que marcharnos Que viene Cani García Hombre, que me falta otra invitada Que es lo más Es lo más Cani García Que viene a hablarnos De su nuevo single Que esto es Agüita y Coco Un día que monada Un día que no ha sido Ahora si Lorena quiere Podemos terminar la sección Claro que sí Seguimos en el You Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que vas a escuchar Aunque no quieras Alexa Pon todos los días You No Te Pierdas Nada En Europa FM Con Ana Morgade Y Valeria Ross Había ayer por la mañana Y me llegaba el agua Hasta la rodilla Pero es que hoy me llega Hasta los huevos Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando sacas tu primera canción Y en dos meses Ya ha conseguido 200 reproducciones A ver Que 150 son tuyas 45 de tu madre Y 5 de personas Que estaban buscando otra cosa Y se han equivocado Pero son 200 De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De recibir a una persona Que nada que verlo Está petando muchísimo A nivel internacional además Y de hecho Si está en tu casa Si abre Si está en tu casa Normal Ha cumplido su palabra Porque lo dice en sus canciones Peta Z en la casa Bienvenida a la nuestra Estamos muy contentas De tenerte por aquí Con la coletilla Estás en la casa Tengo entendido Que es porque Digamos que en tu casa La party se hace en un momento También Y en que en todos los lados Me siento como mi casa Eso está muy bien Si necesitas cualquier cosa Lo que sea Estás cómoda ¿Te falta algo? No, súper En la pijama Por favor Yo estoy contenta Bueno, hablemos de Los nervios que tendrás Porque ese disquito Que tienes bajo el brazo Sale mañana De party en la casa Lo tenéis mañana en la calle 18 de febrero Y tiene temas como Input Que es metralla Me se da bajo Y ahora no me paro Con estos coronos La mainstream He pasado de trabajo Y de estar en el paro Al peso pesado Del wrestling Fumo un blunt Y debajo Me guardo los calos Por si necesitan Mi service En la calle Me piden selfies Soy como Marques los Memphis Fuera muy bien Y vemos un poco Esa influencia electrónica Que por lo que hemos leído También se debe Bastante a la marca Digamos que deja Huaco tu productor Que le pueda ese rollo Pero tengo entendido Que en el disco Hay más estilos Si Lo que hicimos Básicamente Fue seguir Nuestra línea De seguir tocando Géneros distintos Aparte Justo en este álbum Lo que hicimos fue Mezclar tecno Y diferentes tipos de tecno Con diferentes estilos También A la mitad Así que Muy guay Estabas nerviosa ¿Qué sientes ahora mismo? Cuéntanos Siento que van a ser Un niño ahora mismo Es tal cual Es tal cual Bueno Ojalá tu parto sea rápido A mí el disco Me tardó un día en salir Madre mía Madre mía No salía el disco Y venga avisos Y venga trailers Y no salía Pero bueno Claro Yo supongo que ¿Cómo has recibido Digamos las primeras críticas? Porque tendrás Digamos un grupo de confianza A quien tú le vayas dejando Así las canciones Y te vayan contando ¿No? Sí, sí Ya hemos hecho Bastantes pruebas Y por ahora Bueno En mi círculo Y a quien se las hemos puesto Que no sea de mi círculo La verdad es que Solo han sido críticas buenas Que guay Algunas canciones Que le gusten más que otras Eso depende de cada uno Pero estamos muy contentos La verdad Sí con el trabajo Yo lo que digo es Esa evolución Desde Mami Que lo peto en el confinamiento Ahora O sea ¿Te sientes diferente? O algo habrá cambiado en ti Sí Obviamente que sí Que me siento más segura De mí misma En este terreno Porque al principio Era como Bueno Escribí Mami Y salió Mami Y de repente La gente me conocía Y yo no entendía Pero sí Ahora gracias a la seguridad Que tengo Y a la comodidad En el ámbito Pues fluye mucho más Claro ¿Y notas alguna contrapartida Con respecto a digamos Estar en una zona Menos conocida Cuando estás más En el punto de mira ¿Notas que hay algo Que dices Esto no me mola tanto? Hombre Lo único así Que sentí desde el principio Fue como Una presión Que no me tocaba Pero que si me la puso La gente Es porque verdaderamente Cree Que yo puedo con eso Entonces Listo Qué guay ¿Y cómo gestionas esa presión? Cuando notas que te supera un poco ¿Tienes alguna herramienta? ¿Tiras de alguien De mucha confianza? ¿Cómo la manejas? Sí, a ver Está Aparte De mi círculo En mi caso Por ejemplo Que están Mis mejores amigos Y tal Que Tengo a Juaco Que es en el que más me apoyo Siempre Y el que más me ha arropado En todo esto de la industria Porque él Estaba antes aquí que yo Y Creo que Juaco Me quita todos los males De la cabeza Qué mozada Oye Yo también quiero un Juaco En mi vida Qué maravilla Sí, hay que tener un Juaco En la vida Es súper importante El consejo Total Pon un Juaco En tu vida Oye Petazeta Yo te llamo Petazeta ¿Cómo quieres que te llame? ¿Así tal cual? Como quiera Me llamo Zule Encantada Pero normalmente tus colegas No sé tu colega Pero voy a intentar serlo ¿Cómo? No, sí Zule Zule, vale Zule Zule, qué guay Mola Pues Zule Yo te iba a decir He leído Me gusta ese tema Que te pusiste el tatuaje En la cara Porque querías como irte al lado artístico Y era como una obligación para decir No, no me voy a poner a curra en otras cosas Voy a centrarme en el arte Es como creértelo, ¿no? Sí, pues es buena idea realmente Sí, la verdad es que sí Es como tío De esto no hay vuelta atrás La verdad es que me lancé a la piscina Ya pensándolo muchos años ya Porque la verdad es que un tatuaje aquí Me molaba bastante O sea, lo que sea Pero, claro Trabajando de camarera pues Como te hace una serpiente en la frente Pero ya estando aquí Digo, bueno Si algún día tengo que volver a Mercadona Pues... Pues vuelvo No pasa nada De parte en Mercadona Y a correr Claro que sí Yo hay una cosa Y esto es algo súper personal Que me flipa tu música Pero cuando veo que rapeas Y tan rápido Y además fumando Digo, ¿cómo lo hace? Porque yo lo haría Sería como... ¿Sabes? Me saldría ahí de repente Ni una tos le sale, ¿no? No, no, no No le sale nada Todo perfecto Muchos años de práctica De entrenamiento No se los aconsejo A nadie, no, no Es verdad que no enaltecemos El tabaco Digo aquí Exacto Oye, viendo la tracklist De tu disco No hay ninguna colaboración Que se sepa Que se vea O sea, has decidido sacarlo Todo tú solita Todo yo solita Acompañar el juego Que es como empezamos Y primero a marcar el camino Que ya teníamos nosotros Más o menos hecho Las colaboraciones están No problem No pasa nada No estás de party Llegan este año Así que... Ah, ok O sea, que luego Ya tenemos haciendo remix ¿No? Y cosas Eh... Como así también Que puede ser Puede ser Eh... Aparte en general Solo por colaboración Me apetecía como... Están Pero como quitarlas un poco Y primero nuestro rollo Y ahora que empieza Otro año nuevo Y con otra cara Pues con todo Importante, ¿eh? Porque ahora se tira De colaboración constantemente Exacto Pues yo prefiero Que primero lo mío Y luego ahora Empezamos con todo Bueno, de hecho En tu disco Hay una canción Que se llama Cae la noche Y salió prácticamente A la vez Que cayó la noche Remix ¿No? Que juntaron un montón De artistas Que... ¿Te mola el tema? Eso Y para las colaboraciones Normalmente ¿De qué tiras? Cuando quieres colaborar Con alguien ¿Tiras de Instagram En plan DM? ¿Habla directamente Tu productor? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, o sea Siempre está presente Los artistas Que más me van gustando Con los que ya me gustaban De antes Que me hace ilusión Colaborar Luego las que Las que me propone Mi equipo Porque también le llega Oferta a mi equipo De otro equipo O simplemente Pues eso Un chance Que haya por Instagram Que me inviten Que tal ¿En alguna party Ha surgido alguna colaboración? Alguna hora De alguna party De... Tú y yo Tenemos que hacer un tema En el baño Tú sabes como somos nosotros Somos así siempre ¿Quién te gustaría a ti? O sea Ya no Que te digan A ti realmente ¿Con quién te gustaría colaborar? Que te haría Mucha ilusión Sí Así Ponte toda la ambiciosa Que quieras Una con algo que digas Vale, vale Bueno pues Así soñando un poco Pues con Wais Khalifa Sería la verdad Que ya como toca el santo Pues ahí lo dejamos Wais Khalifa Escucha Atiende Que lo estará viendo Claro Lo veo viable Lo veo bastante Yo también No lo veo muy lejano Claro que sí Oye Hablemos también De ese rap sin corte 50 En el que sí que estabas De Foyone Que ese día Hubo party Después Ese día Se fueron de party Creo después Pero yo Tuve que seguir trabajando Y algo también Pero no pasa nada Oye que mal Con Foyone Tienes muy buena relación Y has hablado muchas veces De que el tía Ha echado mucha mano Y que habéis hecho Como muchas Muy buenas migas No la verdad es que No pensaba que fuera A ser así En tu primer momento Aunque por una parte Sí porque al final Los raperos Somos crema de calle Y lo que sea Con quien sea Nos llevamos Pero me sentí Realmente Muy cómoda Que ellos me hayan Como incluido En el grupo Tanto Foyone Como todos los que estaban ahí Y eso como Que maravilla Al final Es que pasa un poco En todos los gremios Que al final Parece que hay muchos No hay tantos Y en cuanto te juntas Es como que ya Son amigos para siempre O sea Foyone Es colega Sí a ver Yo lo llamo Mi padre Yo le digo padre Le llamo a mi padre Le encantará ¿No? Sí, sí Y él no Podría ser tu primo Tal Intentando ser más joven Bueno Bien, bien Voy a sacar el tema De las entrevistas Porque te preguntan muchísimo Que son los temas Que te inspiran Las canciones Y dices que hablas Mucho de chicas Porque es lo que te gusta Y que bueno Que falta un progreso social ¿No? En pues hablar Los artistas Que hablen De lo que sienten Y en esto Cuéntanos un poco más Exacto Bueno Básicamente No sé Le canto a las mujeres Porque no le puedo cantar Otra cosa Porque no sé Aparte que no sé Si me saldría Que no sería nada real Y eso va muy en contra De mi persona Y pienso eso Que bueno Pues iremos saliendo Poco a poco Y siempre como Y siempre como que tiene Que primero alguien Como decir Ey Para que todo el mundo Diga Ey Me alegra Y me llena Que se me reconozca Como que Le canto a todo el mundo Y que guay Y otra gente Como que me tenga ahí De referente Y bueno Todavía falta un chico Que le cante a los dos chicos Por favor Por favor Lo pido desde aquí A la industria Totalmente Que en la primera división Seáis todos heteros Por favor No se lo cree nadie No se lo cree nadie Abre Bueno Hablemos de Que presentas tu disco Por toda España Pero yo tengo aquí Mi documentación Que tienes pánico a volar ¿Cómo te las vas a enseñar? Ya se me ha pasado un poco Ya por lo menos Cuando me subo al avión No lloro Pero con las turbulencias Si me pongo un poco nerviosa Hombre También las turbulencias No se ríen a ver Eso está bien Eso está bien Hombre Pero viviendo en una isla O sea pánico a volar Y petándolo O sea era como Tienes que quitarse ese miedo Sí o sí No y que O me lo quito o me lo como Claro Y si no pastiquita Que tampoco pasa nada Hombre Claro ¿Cuáles son tus trucos? ¿Cómo lo vas superando? Porque habrá gente Que tenga pánico a volar Y que diga Espérate, espérate Que esto me viene bien A ver yo sí recuerdo Que los primeros aviones Uf lo pasé fatal Porque ya no solo era El día del avión Sino como tres o cuatro días antes Ya yo estaba Que ni dormía Hombre Que muy mal Ay pobre Pero Ya es como De tantos aviones Ya en verdad Es como bueno Me voy a subir Y espero Dios que no se caiga Espíritu santo Yo también lo hago Antes lo decía en alto Y ahora me da un poco más de vergüenza Ya lo hago rápido Yo siempre hago Una Dos Tres Así Y me agarro así Y que sea lo que Dios quiera Oye eso es un challenge de TikTok En cualquier momento Te lo puedes hacer Y eso Claro Sácale partido Hombre claro Oye ¿Dónde está Juaco? Pues Juaco ahora está en Canarias Disfrutando de la vibe Sí Ay la vibe Qué suerte Trabajando que hoy sale el álbum Claro Y estamos todos ahí A pico para la Oye hablemos también de Pizarrap ¿No? Que también has currado con él Entiendo que O sea que hay Aclarando las cosas con Juaco Para que no haya movidas Pero has trabajado con Pizarrap Nah Nah ¿Y dónde grabasteis esa sesión? Eh pues Eso fue aquí en Madrid Sí No la verdad súper guay Con Pizarra Sobre todo porque Era con el primer productor Que trabajaba sin ser Juaco Y era Pizarra Y era como Pero yo llegué y le dije Oye Yo nunca he trabajado con ninguno más Que no sea Juaco Estoy un poquito en el pizarra No te voy a mentir Pero ya Él también súper buen rollo Conmigo Súper cariñoso Hombre y sea argentino ¿no? Sí tú sabes ¡Hombre! Exacto Vamos a ver Y eso ¿no? Las fluimos súper bien Sí la verdad es que no tengo nada malo que decir Qué guay Oye Oye Hablemos de ese Tienes un perrito Que le has puesto de nombre Porro Me encanta Eh A ver ¿Era porque le querías poner perro Y te hiciste un lío con la placa? O No era para como Es por lo otro Mira Es muy tranquilo Muy tranquilo Muy ¿no? Y come como un cerdo El perro me duerme Todo el día Es más Cuando tú no quieres que duerma Lo pones en el suelo sentado Y él se duerme sentado en el suelo Sí ¿no? Le tiras un palo y haces ¡Buf! Sí Claro que sí Oye Tenemos otra sección preparada para ti Antes vamos a poner un tema Pero sigue la party en la casa Así que no os moviáis que suelen o se va del parque No, ahí está Compartín como es Estás escuchando You no te pierdas nada El programa que lleva casi tantos años Como saber y ganar Pero se conserva peor De Vodafone You En Europa FM Hola a todos ¿Qué tal estáis? Hola Ya somos Dos Seguimos en You no te pierdas nada De Vodafone You En Europa FM Y Youster Si estás harto de ver como tus amigos triunfan en el amor Mientras tú no te comes un rosco Porque tiene las mismas habilidades a lo mejor que una baldosa Tengo ayuda para ti Ayuda en camino Te regalamos un mes gratis de Tinder Gold Solo por ser Youster De hecho si no eres Youster Chiqui Píllate la Heavy Youster Y te llevas también ese mes gratis de Tinder Gold Que viene con likes ilimitados Capacidad para ver a quién le has gustado Y la función de retroceder Que es muy útil Me ha dicho Fox Entra en Vodafone You.es Hazte Youster Y aprende a ligar ¿Ya? ¡Curre! Estás escuchando You no te pierdas nada El programa de Vodafone You Que escucha a la gente que se tiene a sí misma de salvapantallas en el móvil Con Ana Morgade y Valeria Ross En Europa FM Seguimos en You no te pierdas nada Esta gente que como decía Celia Se pone su propia foto de salvapantallas Pero es porque no se acuerda de su cara Porque no se la puede ver Porque la tienes justo delante de los ojos Y no te llegas a vértela Y porque gilipollas De Vodafone You en Europa FM Y le hemos pedido a Petazeta que se quede un poquito más Porque tenemos un test, ¿verdad? El test favorito de Narciso Y ahora veréis por qué Que no es tu vecino Narciso, el de la antigua Grecia El de los gregos más antiguos ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, hemos visto en tu biografía de Instagram Que tienes puesto Dicen que tengo el ego en las nubes Así, con esta excusita Hemos preparado un test Para ver si es verdad que tienes tanto ego Y al final, según tus respuestas Yo te voy a desvelar ¿Qué tipo de ego tienes? Yo lo voy a calcular Que sé mucho de esto Vamos con la primera Vas a comer con tus amigos ¿En qué sitio te sientas? A. En la silla del centro Para presidir la mesa B. En la silla que tenga mejor iluminación Porque como van a estar mirándote todo el rato Así lo hacen en HD C. En una silla frente a un espejo Para verte mientras sabes Y comes Y trato mirándote O. D. En la silla más cercana al baño Demasiadas... Yo soy de sillas de esquina ¿Eres de esquina? Soy de esquina, sí Como de las que se meten dentro Y tampoco pueden ir al baño Porque siempre tienen que estar diciendo Levántate para que me dé paso Ah, es la que te metes arrinconada Exacto Pero bueno Entre esas me voy a quedar Con la de que preside la mesa Muy bien Oye Claro Pues al revés, ¿no? O sea, eres de las que se quedan ahí Incrustadas Pero presides la mesa esta vez Siempre Desde cualquier punto Puro ego También te digo Muy bien Puro ego Claro Oye, hablabas antes de que había mucha party en tu casa ¿Sueles cocinar o se pide pizza y venga? Sí, se pide pizza Hombre Así estoy No, no, no Es que ponerte a cocinar y hacer party no va, no va, ¿no? No puedo, no puedo No se puede Hay que estar o a bailar y a hablar o a cocinar Hombre, cocinas primero, luego comes, luego viene la party y luego recomes Es lo que te ha sobrado Bueno, yo lo de cocinar me parece súper sobrevalorado Muy siglo XX, ¿no? Muy antiguo eso de cocinar Súper antiguo A ver, que estamos ahora con las nuevas generaciones, ¿eh? Venga, vamos con la pregunta 2 Sí ¿Qué frase de famoso te pondrías en un póster en tu habitación tamaño A1? Gigante Enorme, sí, porque A4 es más pequeñito A4 es folio, A1 es un montón de folios Gigante A La gente me envidia porque soy rico, guapo y gran jugador De Chris, Cristiano Ronaldo B Empecé a llevar pelucas y ahora todo el mundo las lleva Kylie Jenner C Que cada cerdo sujete su bellota Me encanta, ahí está Marta de la Isla de las Tentaciones Grandes filósofos del siglo XXI Sí, 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 ha faltado una de cáncer ¿Con cuál te quedas? La de soy guapo Con la última, con lo de que cada cerdo sujete su bellota Absolutamente maravilloso Yo llevo un rato imaginándome a un cerdo haciendo así con la pezuña Diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y que se me cae Y me parece una preciosidad de imagen Oye, yo supongo que, claro, tú en el rap dejas grandes sentencias ¿Alguna vez te ha llegado algún fan o alguna fan que se ha tatuado alguna frase tuya? Sí, 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 sí Y me explota la cabeza que se tatuaron mi cara en el brazo ¿Qué dices? La cara esa que mi cara La tuya Y te lo juro Y nada, me explota la mente, o sea, eso yo no sé cómo digerirlo todavía Aunque le contestas, muchas gracias No, lo mismo, digo, guau, me explotó la mente No entiendo Increíble, gracias, súper agradecida Qué pasada Si tú tuvieras que tatuarte a alguien, perdón No, no, a ver ¿A quién te tatuarías? Si yo tuviera que tatuarme a alguien ¿Su cara? Sí A mi abuela ¿A tu abuela? Bueno, Ada Yo también lo haría ¿A tu abuela? Yo a mi abuela también Yo soy ti, mi abuela Las tres marías Mi abuela además tenía una cara muy tatuable, la verdad Sí Me quedaría divina Sobre todo por aquí, ¿no? No, no quiero ser perra No, ya lo que me tatúe por aquí se va a convertir en arenas movedizas en cualquier momento Tengo que elegir una zona que tenga más futuro Vamos con la siguiente pregunta Venga Te has hecho varias Estábamos hablando de la leoncete para la gente de la radio Esa cosa que se mueve como un toldo cuando saludas de tu brazo Que es donde está la grasa A no sé qué, esa es Lulena Castel, que está fit Es verdad Bueno, te has hecho varias fotos con tus amigos ¿Cuál subes a Instagram? A, la foto en la que tú salgas mejor B, subes un carrusel de selfies tuyos y al final pones la foto con tus amigos Además de la octava C, da igual porque en todas sales increíble Eh, yo no voy a ser hipócrita, es la mejor que salga yo, ¿no? Muy bien Ni la de los amigos ni la subes No, no, no No sé, es la de los amigos, pero es la mejor que mi cara salga ¿Alguna vez te ha pasado que has recortado una foto en plan, vale, el resto sale como un pedo, pero es que yo estoy divina? Ostras, siempre estás haciendo zoom en ti, ¿no? Claro No, 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 no Aquí se pide permiso o perdón directamente ya Pero es verdad que hay una cosa que es, que yo me he fijado en ti y es que pasas de Instagram O sea, no subes nada Sí, lo siento No, pero luego tienes, oye, pero es la envidia de todo el mundo Porque la gente está obsesionada con subir contenido para tener más seguidores Y tú al revés, tú haces lo que te da la gana Siento que estreso a la gente Porque yo me estresaría si estoy como, escúchame, escúchame, escúchame Ya A ver, que se tiene que hacer así porque al final, pues si lo miras como trabajo es un portal para que la gente escuche tu música, ¿no? Y se trata de eso, pero bueno, yo soy así A mí me parece genial, al final Instagram se supone que se trataba de ser como seas, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que fingir que eres otra persona? Exacto, no, yo era así de antes y sigo ahora Y que yo creo que es buena estrategia Hombre Te siguen más Desde luego, es un ejercicio más mental, porque estar todo el rato subiendo cosas llega un momento que es un estrés que dices, mira, yo no tengo más cara, ya no sé qué subir Es un trabajo más Es la cantante fantasma, me dice mi pareja No me extraña, me mola eso, a mí no es porque me mola, me mola en ese sentido que pases de redes Claro, que se ponga de moda la paz mental, por favor Bueno, imagina que es tu cumpleaños, que no es hoy, ¿no? No, no Imagina, todo el rato, cumpleaños, una cortada de rollo del juego, total Bueno, ¿qué regalo empiezas a abrir antes? A, el paquete más grande, obviamente B, el más pequeño Lo has leído jugón, vale, ya te he visto que lo has leído jugón Hablamos de regalo Vale, B, el más pequeño, para que crean que eres humilde, pero en realidad es porque crees que pueden ser joyas C, el que te haya hecho la persona con más dinero D, perdón, te los llevas a casa, los abres cuando estás sola para poder poner cara de asco si no te gusta, porque es momento falso, es horrible Yo creo que el más pequeño ¿El más pequeño? Porque las cosas guay vienen en frascos pequeños Oh, frase para tatuar en 3, 2, 1 ¿Recuerdas algún regalo especialmente guay que te hayan hecho en tu vida? ¿Alguna cosa que digas, fua, qué pasada? Eh, joder, perdón Eso es que no, eh Estoy esteteando toda mi vida con los regalos O si no, alguno especialmente cutre, que también me vale No, yo creo que uno de los que me han hecho ilusión es de, sobre todo, si son cosas de baloncesto, balones de baloncesto que me hayan regalado, sí, sí ¿A que jugabas a baloncesto? Antes jugaba ¿Y qué eras? Eh, bueno, de alero, escolta, fibo, lo que me tocara Lo que te tocara, ¿no? Qué guay, yo también, eh, eh Bueno, en plan, como que quiero ser tu amiga todo el rato, ¿no? O sea, todo lo que haces Yo, se nota que yo también Estoy súper pringada, plan, yo era base, tal Estuve cinco años por colegio, realmente, o sea, nada Profesional, pero es verdad Yo también, sí, yo era público Hombre, la fría es la huila Se me daba bien, no sé, me daba bien el deporte y yo, enemigos Vamos, que nos queda tiempo para una pregunta más Venga, vamos, venga ¿Cuál de esas frases te pondrías de estado de WhatsApp? A, tengo tanta luz que me hago mi propia sombra B, quererme es fácil, olvidarme imposible C, hey, door, I'm using WhatsApp La segunda Quererme es fácil, olvidarme imposible Es ego, bueno, ¿eh? La marca, la marca Madre mía, ya tenemos que concluir con tu juego Claro, tenemos que llegar a las conclusiones, Valeria, es tu juego Nego gorda Nego gorda Como tu papo Fue lo primero que me vino Claro que sí, y muy bien puesto y muy bien canalizado hacia el talentazo que tienes Y con ese disco que sale mañana, ya os acordáis, de party en la casa, mañana en la calle Así que venga, hacéos con el corriendo Muchísimas gracias, Tuli, por estar aquí en el You Increíble Y nada, muchísimas felicidades, porro, que no nos hemos olvidado de ti Estás escuchando You, no te pierdas nada El programa de Vodafone You de True Crime Porque tener tan poca vergüenza debería ser un crimen Con Ana Morgade y Valeria Ross en Europa FM Seguimos en You, no te pierdas nada Cuando buscas debajo de la mesa, en los armarios, detrás de los rodapies, en todas partes Y nada, no hay manera de encontrar tu dignidad De Vodafone You en Europa FM Y es el momento de recibir a una persona que siempre lleva dignidad Y sabe que es lo que mejor combina con todo Ella es Samantha Hudson Gracias, Vanda Hombre, por supuesto Lo que no somos dignas somos nosotras De que vengas al programa, por favor Esto como en misa No somos dignas de que entres en nuestra casa Ya, pues entonces me marcho No, por favor Queremos tus lecciones de vida ¿Qué nos cuentas hoy, Sam? Bueno, hoy no es tanto una lección Es más bien como una información así un poco anodina Ha estrenado hace nada en Disney+, pero creo que pertenece a la plataforma Hulu Es como una especie de mi tele, pero de allí Sí, un creador de contenido Efectivamente La serie documental, serie ficción documental de Pamela Anderson y Tomili Estoy enganchadísima Pero antes de que abras este melonazo, te digo una cosa ¿Hay jaranita este domingo? A lo mejor Ah, claro Joder, menos mal que tengo una representante y es insistente y le pasa esto a todo el mundo Porque yo, si por mí fuera, me comería una mierda, ¿sabes? No hago nunca promo de las... Vengas promo, Samanta, ¿qué pasa? Vale, pues venga Este domingo tengo un concierto en el 8 y medio en Madrid El domingo 20 de febrero Y la gente que está escuchando... ¿Esto se escucha en toda España? Por supuesto Te escucha en todo el mundo En el mundo entero, llega a todos lados Me encanta que preguntes esto, Samanta un año después ¿Sabes qué pasa? Que no he tomado café, entonces todavía los signos estimulantes Yo no soy personal Es que es verdad que esta hora es muy mala, ¿eh? Las 5 de la tarde sin café Es muy mala Si uno es domingo, o sea, si el 20 es domingo, el 26 no puede ser sábado Ah, no, ah, pues ya me ha dicho que sí ¿Qué emo? ¿Cómo? El 26 El 20 es domingo, el 26 tiene que ser sábado, muchachas ¿Cómo puede ser tan lista? Porque la semana tiene 7 días Pero es, ¿qué soy yo para contradecir a Samanta? Es el día que le salga ella del potorro y punto pelota Y ahora vamos con Pam y Tom, que esa serie a mí me tiene loca Estoy enganchadísima Sí Es droga esa serie Claro, a mí me gusta mucho Pamela Anderson Muchísimo Icono, Icono absoluto Es muy fuerte porque la actriz que la interpreta es igual Incluso le han puesto las prótesis, las detas para mudar su anatomía Y de todo, le han puesto prótesis en la frente O sea, le han puesto ¿En la frente? Sí, sí, para parecerse físicamente Hombre, es que ya tiene un físico muy concreto Y Tom Milly también está muy parecido, la verdad Entonces, la serie habla un poco de aquel escándalo Que consideran que fue la primera sex tape que se hizo Que se hizo viral, digamos Había un montón de cintas de, digamos, porno casero Por llamarlo de alguna manera Que es un poco como cicatólogo Pero a nivel de celebrity Exactamente Nunca se había hecho popular una donde salían famosos Efectivamente Entonces, se armó un escándalo la pobre Pamela Lo pasó fatal Y a mí que me gusta mucho Bueno, básicamente es la única que se comió una mierda con eso Porque a Tom Milly y a su carrera no le afectó Nada Claro que le va a afectar a un... Ah, ¿y a ella sí le afectó? Hombre Es que él es una estrella del rock Entonces, que salga en un vídeo follándose a una tía buena Bueno, la considerada la más sexy del imaginario popular Pues reafirma esos ideales, ¿no? De... Toma Masculinidad Mira con qué me acuesto Fue bastante grotesco y desagradable Entonces, esta serie habla un poco de eso ¿Qué ocurre? Polémica, escándalo, controversia Vamos a ella Vale, resulta que Hulu pidió permiso Tanto a Tom Milly como a Pamela Anderson Tanto a Tom Milly le dijo que le parecía fenomenal Yo creo que el pobre ya dice que sí a todo Y Pamela Anderson ni dijo que no ni que sí No obtuvo respuesta No ha querido saber nada Claro, no contestó al mail Que yo es algo que practico muchísimo Porque... Que el ghosting, ¿no? Dejad de enviar mail Dejó a Hulu en visto Por favor, dejó a Hulu en visto A nivel legal se puede hacer Porque realmente la serie está centrada en la historia del albañil Que robó la cinta de la casa donde vivían Pamela y Tom Milly Que pertenece a un artículo que escribió Amanda Chicago Que es una periodista que la acabo de leer yo en el artículo Y para el Rolling Stone Entonces, legalmente se puede hacer Pero ya entramos en un debate Si la propia Pamela no ha dado el visto bueno El beneplácito del silencio Que tú lo puedes interpretar como quieras Pero al final son los silencios Probablemente porque es un capítulo que afectó muy fuertemente A su carrera y a su vida personal Entonces ya es como la pescadilla que se muerde la cola Porque todas estas producciones que en realidad sirven como Para generar esa conciencia feminista, antisexista Para hablar de escándalos Y como los medios de comunicación Trataron esta polémica remetiendo injustamente contra Pamela Pues metiéndola a las categorías que todos ya conocemos Que si guarra, que si fulana, que si tal, pascual Paradójicamente mientras intenta poner el foco sobre eso Al mismo tiempo lo está volviendo a reproducir ¿No? Es raro Ocurre lo mismo también yo creo que con los docu-crimes Que por supuesto yo los veo Claro, de Mónica Levinsky, ¿no? Y todas estas cosas Exactivamente Y ayer, por ejemplo, también Y enlazándolo con algo que no tiene que ver Vi una película de Gaspar Noé que se llama Irreversible Que sale en Mónica Bellucci Y se hizo muy conocida porque hay una escena De una violación completamente explícita Que dura, pues yo no sé si 10 minutos O a lo mejor un poco menos Pero es una escena muy larga, muy explícita Un plano fijo de Mónica Bellucci Tumbada en el suelo con un hombre encima Violándolas, escucha los gritos Claro, también, ¿a qué sirve eso? Quiero decir, entiendo que puede hacer una labor pedagógica Demostrar realmente la violencia que hay De dejarte el mal cuerpo Que seas consciente de que esas cosas pasan Pero tanto tiempo De esa manera tan explícita Tal es morbo, ¿no? Tan violenta Aparte de hacer pasar a las actrices también Por ese mal trago Porque cuando interpretar una violación A lo mejor repites 10 veces la toma Y no creo que te va a ser muy así No sé, en general hoy no tengo ninguna conclusión Simplemente plasmar Pues que tal vez lo que más me gusta del mundo Que es este documental No esté tan bien como yo me pensaba Ni mucho menos las películas de Gaspar Noé Ni ninguna de estas cosas que vemos en la tele Porque al final pues la realidad supera la ficción Es verdad Al final yo creo que Freud te diría que sí Que es lo bueno, ¿no? Darle vueltas a lo que pasó Lo he hecho en el culo Ya, pero claro Que al final tener que ver un poco todo lo que ha pasado Yo la verdad es que no la he visto No la veas ¿No la veo? ¿Cómo que no? Es buenísima A ver, es muy muy buena Es buenísima Es buenísima Pero... O sea, hay que reconocer que a nivel documental está súper bien hecha Y yo personalmente Que, porque sí Tengo más años que un bosque Sí, lo digo Como dice Leonardo Castell Yo viví aquello en primera persona Y para mí revisitarlo con un montón de perspectiva Me ha parecido alucinante Y me parece súper guay Y me ha hecho reflexionar también Entonces hay un punto donde eso Y no le da la reflexión Vamos a eso Pues yo, por ejemplo, la reflexión En su momento Cuando sucedió aquello Yo no me había dado cuenta Del doble rasero tan bestia que habían aplicado Con dos personas Que al fin y al cabo eran pareja Y estaban follando como reyes Porque eran pareja Y se lo estaban pasando genial Y sin embargo... Bueno, eso es raro, ¿eh? Pareja y follando como reyes Ya, eso... No, te lo lleves todo a tu terreno Vale Pero claro Ese doble rasero, por ejemplo Yo no era consciente Pues por la edad Por la ideología hegemónica Que había en el momento En que aquello sucedió Y ahora de pronto Revisitarlo Y reflexionarlo Me ha parecido súper interesante Luego conocer a dos iconos A un nivel más personal También me parece bastante Es muy guay Y entiendo el punto Y yo lo comparto contigo A mí me ha parecido Muy buena serie Pero, claro Tenemos que exponer A esa revisitación A las personas que lo viven En primera persona Y que a lo mejor No quieren hacerlo El problema es que Está un biopic Es complicado La excusa de hacerlo Una labor pedagógica Y algo didáctico De lo que sacan Sí, porque hay dinero detrás Al final Están ganando dinero Sí No sé ¿Me entendéis? Sí, sí, sí Tengo conflictos Toda mi vida Ahora mismo pende de un hilo Entonces Que acabe ya la sección Hombre, no Pero mira, por ejemplo Te pongo una duda Por ejemplo ¿Tú te has planteado alguna vez Hacer un biopic De tu propia existencia? Sí, bueno A ver, yo tengo un documental Que grabé con 18 años Sobre mi vida en Barcelona Y la verdad es que Cuento cosas fuertes también Pero ¿A dónde quieres llegar? No, te pregunto Porque yo no sabía Por ejemplo Que habías grabado esto En ese sentido Yo supongo que Abrirte en muchos sentidos Ha sido más Digamos Pedagógico O litúrgico De como cicatrizar O a veces has dicho Pues este pasaje Me lo podía haber ahorrado Porque anda La que me estoy comiendo No, a mí yo hablo Sin tapujos Y la verdad es que Me chupa el coño Contar Sí, claro Es que también Son las personalidades No, pero además El caso es que Pamela No Claro, Pamela No ha contestado Otra cosa es si la hiciera ella Sí ¿Sabes? Y dijera Pues mira Porque lo ha hecho toda su vida O sea, en Scary Movie 3 Sale ella interpretándose A sí misma Hablando de la propia sex tape Vestida de Que le explota una teta No le explota una teta De un empresario Entonces Yo creo que esa es Ana Obrego Ah, no, esa es otra Y bueno, su Instagram es Increíble A lo mejor sale ella En bragas Con unas botas de tacón Haciendo el pino puente Y abajo en el pie de foto Una frase de Nietzsche Bueno, muy de ahora eso, ¿no? El culazo Super moderna A menales contrastes Muy fans, desde luego Yo soy muy fan de la serie Samantha dice No la veas Yo te digo, si la veas Valeria se lo lleva a su terreno Yo solo digo una cosa Grabarnos haciendo el amor ¿Sí o no? Ese es otro melón Ese es otro melón Si es para enviarlo Por el grupo familia, sí Pero claro Te arriesgas a convertir De tarde o temprano En tu propio sticker Cariño Tú misma Muchísimas gracias Como siempre, Samantha ¿No llegamos a conclusiones? En absoluto Pero hilo bien Que no lo hemos pasado Hace rato Hay que darle vueltas a la costa Aunque no sea para no salir nunca Gracias, Samantha Seguimos en el día Esto es You No Te Pierdas Nada Un programa que es como la bollería industrial Te lo tragas Pero al final te sientes muy culpable De Vodafone You En Europa FM Lo primero Seguimos en You No Te Pierdas Nada De Vodafone You En Europa FM Y You Ser ¿Has marcado ya el jueves 3 de marzo En el calendario? ¿No? Pues corre Apúntatelo Que es el próximo Vodafone You Music Show Con Beret En la sala pelícano En Acoruña A las 9 y media de la noche Tienes gratis Un conciertaco Para clientes de Vodafone Junto con Acompañante Además 6 clientes de Vodafone You Van a poder conocer a Beret En un meet and greet Exclusivo Charlas un poquito con él Te sacas una fotito Y eres la envidia de todo tu Insta ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ir? Bueno, no te preocupes Todo el mundo puede seguir el show En directo Gratis En streaming Con una calidad excepcional Gracias a la red 5G de Vodafone En Vodafone You Music Shows Punto es Y también en los perfiles de Twitter Y de YouTube De Vodafone You De hecho Puedes incluso reservar Una sala virtual exclusiva Para disfrutar el concierto Privé Con tus colegas Recuerda Jueves 3 de marzo A las 9 y media de la noche Tienes entradas disponibles Desde ya En Vodafone You Music Shows Punto es Esto es You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You Que es probable Que estés escuchando Desde el váter Con Ana Morgade Y Valeria Roch En Europa FM Tú pareces el Pablo Motos Eres tan majito Y yo corro con las motos Oh, las rimas sonantes Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando te apuntas al gimnasio Y si que te ha adelgazado La cartera De Vodafone You En Europa FM Y llega un colaborador Que ha sido culturista Camarero Bueno, sigue siendo cómico Y esperemos que ya no cambie más de trabajo Porque lo de cómico Le está funcionando Es JJ Vaquero Sí, sigo siendo cómico Sigo siendo camarero Y sigo siendo culturista Pero no se me nota Oye, eh... ¿Es verdad que tienes un bar? Tienes un bar, claro Tengo un bar, tengo un bar Donde hago cucurismo Quiero... Hay barra, ¿no? Hay discos Pues ya está Quiero mandar un fuerte aplauso Al productor de You Que ha decidido Que si os juntaba Vosotras dos Solo había que pagar un canguro Bien, eh... ¿Por qué pagas dos? Me había emocionado Me había emocionado En plan Qué majo Por cierto Tengo una hija de 15 años Si necesitáis canguro Yo necesito ingresos Bien Vamos a ponernos al día Vamos a ponernos al día Porque cuando vengo Yo tengo que ponerme al día Hombre, y ha venido prontito Que ya ha salido La lección de Lorena Y la selección de Lorena Dándolo todo Últimamente vengo pronto Porque últimamente Este programa es divertido Mira, eh... Un besito, Dani Bueno, pues Vamos a ponernos al día Yo tengo muchas cosas Que contar de hace tiempo Porque es así Entonces Hace un mes o así Me puse a ver La Isla de las Tentaciones Para comprobar eso A lo que se enganchaba Tanta gente Claro Y de verdad Después de estar Dos semanas viéndolo Que estuve Yo no puedo entender Cómo Rosario No quiere volver con Álvaro O sea, vamos a ver No puedo entenderlo Y se acaba el programa Y ahora me quedo yo Que le sigo en Instagram Bueno, y porque no sé Donde viven Si no le seguiría por la calle Dos semanas viendo eso Y se acabó Estás fabricando Tu segunda temporada, ¿no? Estoy que me tentaciono encima Estoy, claro El otro día fui a un poblado De chabolas Porque necesitaba ver una hoguera Mira, el... Claro Y le dije al señor A los del poblado Le dije Perdón, pero que estoy muy enganchado A la Isla de las Tentaciones Y me dijo Bueno, aquí viene mucha gente enganchada Pero hay una cosa, tío Que no entiendo Digo, ¿qué es lo que no entiende? Dice No consigo entender Como Rosario No quiere volver con Álvaro Vamos a ponernos al día A ver Me ha pasado una cosa Que vais a flipar Creo que lo que me ha pasado Define perfectamente Mi tipo de cara ¿Qué? ¿Vale? A ver Hace unos días Me salió un flemón ¿Sí? Y mi mujer no lo notó Mi mujer está... De hecho Sigo teniendo un poco Y no lo habéis notado No, no Se ha incorporado Con mucha naturalidad Esta es mi cara Le dije a mi mujer Que está ahí Está ahí Por eso señalo No es que tenga un deje No, no es que sea de Valladolid A casi todo el rato A ver Digo Le dije a mi mujer Digo Que me ha salido un flemón No lo has notado Y me dice así Y me tocó el otro lado O sea Es mi cara esa O sea Es una cosa que Mi cara es así como Como dibujar un remolque En el Guernica Entonces Tú dibujas un remolque En el Guernica Y nadie lo va a notar Pues es igual A mí me ha salido un flemón Y no lo nota la gente A ver Que el Guernica Es una obra de arte Que no lo discuto Pero la gente De nivel cultural medio No entendemos el Guernica ¿Alguien de aquí Entiende el Guernica? Hombre, claro Yo no entiendo Por qué es tan grande No seas cobarde Yo sí lo entiendo Yo no le pondría Boca abajo seguro Yo no sabría Cómo colgarlo Desde aquí Hago un llamamiento Si alguien lo entiende Por favor que me diga Por qué Rosario No quiere volver con el álvaro Mi mujer no sabe Si tengo un flemón Pero mi hija Itana Sabe hasta si me ha salido Otra cana ¿Sí? Me quiere muchísimo Mi hija Pero me quiere mi hija Itana Pero sobremanera Me quiere mucho ¿Cuánto te quiere vaquero? Ponnos un ejemplo Dice que soy guapo ¡Ya está! Eso es amor Este es el nivel Mi hija Itana Dice que soy guapo Mi hija Itana Me ha regalado Una camiseta También te digo Eso es amor Y a lo mejor Una revisión a la óptica A lo mejor Yo qué sé Mi hija Itana Me ha regalado Una camiseta talla M Monada Eso es quererte muchísimo Igual la tiene para ella Y se me escapó Y se me escapó Valeria, Ana Y no pude No quería decirlo Pero dije en alto Una M Y me dijo Uy perdona papá Y me la ha cambiado Por una S Eso es lo que me quiere mi hija Me quiere muchísimo Mi hija me quiere más Que Álvaro a Rosario Yo no sé qué tengo que hacer Porque nunca me han querido mucho Hombre Yo tengo 4 o 5 Yo tengo 4 o 5 en Twitter Que muchas veces he pensado ¿Por qué no tendré yo 4 o 5 Que me quieren tanto Como me odian estos? Que me odien como Que me quieran Como me odian en Twitter Es lo que yo quiero Pero mi hija Me adora Me adora tanto Que mi mujer le ha dicho Tengo que llevarte al psicólogo Y mi hija ha dicho Vale, pero de paso Dejas a papá en el dentista Que tiene un flemón ¡Vamos a reír a tu abuela! ¡Cuál que soy un cómico! ¡De la vieja escuela! Siempre hablo de cosas Que ya están pasadas Voy así Voy tarde Voy a remolque No pasa nada Hombre ¿Qué hay que hacer Pa' que te echen de aquí? ¿Qué hay que hacer Pa' que te echen de you? Solo echáis a los raperos A los cómicos No les echáis Digan lo que digan Mi hija pequeña Sí que notó Que tengo un flemón ¿Por? Que tenía Ah, sí, lo notó también Lo notó Pero por desgracia para mí ¿Por qué? Es que es muy cabrona Me saludó diciendo Buenos días, ardilla Buenos días, ardilla Claro No he visto a nadie Hacer tantos chistes por minuto Parece que ha salido a nosotros A ti y a mí Porque muchos chistes por minuto Vamos a hacer una pausita Para recoger el corazón roto de Valeria Un momentito Perdona, Valeria No, si estoy aquí por mi imagen Perdona, Valeria Pero cuando escribí esto Sabía que en la mesa Iba a haber otra cómica Estoy aquí por mi imagen No pensé que en la mesa Iba a haber ningún otro cómico Pensé que estaban los pantomima full Bueno, entonces Me dice Buenos días, ardilla No he visto a nadie Lanzar tantos chistes por minuto Y digo que ha salido a nosotros, Ana Porque ha salido a ti Porque les lanza buenos Mira Me dijo Papá, menos mal que no tienes gafas Porque con gafas serías Mortadelo y flemón Cuidado con mortadelo y flemón Muy fino Muy fino hilado, ¿eh? Es fino, pero este es bueno Te ofrecería un medicamento Pero por lo que veo A ti el dolor de muelas Te da de lado La dije No te iba a volver a dirigir la palabra Y me dijo No me vas a dirigir la palabra Digo, no Dice Pues tú te lo pierdes Porque te iba a explicar Por qué Rosario no quiere volver con Álvar Vamos a ponernos al día Pasé el COVID En Navidad Mira Sí, Omicron muy cariñoso Muy cariñoso Sí, sí Abraza 20 segundos Bueno, bueno Yo a mi hermano se lo pegué por teléfono Sí, sí, sí Se lo he pegado hasta la nevera No es Omicron, es Posit Es una cosa muy Se pegaba mucho Y llamé Llamé al teléfono COVID Digo Digo, me he hecho un test y he dado positivo Y os juro que me dice el tío Eh, vive con alguien Digo, con mi mujer Dice, ¿su mujer se ha hecho el test? Y claro, me quedé así pensando Y le dije Es que esta noche Hemos follado Se lo dije ¿Qué idea es ese? Se lo dije Pero no esperaba Y el tío me dijo ¿Cuántas veces? Cuidado Cuidado ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Me preguntó cuántas veces Pero Ilusión, ¿no? Como que cree que puedes más de una La pandemia es importante Así que dije Dile la verdad, vaquero No vaciles Y le dije Yo una y ella casi Y claro, él sabía que era una broma Entonces Dijo Pues te vas a cagar Me dijo ¿Quiere que le dé la baja? Y le dije Soy autónomo Sí Y dice Pues le doy el pésame Claro Vamos a ponernos al día He abierto un cajón De la mesilla de mi mujer Me equivoqué No iba a fisgar Me equivoqué En vez del mío abrí el suyo Y he visto el Satisfyer No has visto, ¿no? Y qué alegría me ha dado Qué alegría me ha dado Es verdad Y hay gente ahí Llevándose la mano en la cabeza Porque eres joven Eres joven Y tú abres el cajón De tu novia Y ves el Satisfyer Y piensas Mierda, un rival Yo tengo 48 años Yo abrí el cajón De un civil Satisfyer Y pensé Por fin han llegado los refuerzos Lo ha visto mi hija Itana Y dice Papá, ¿qué es eso que tiene mamá? Digo ¿Tú sabes que soy actor? Dice Sí Digo Pues eso es mi doble de acción A ver Que a lo mejor me he pasado Y a lo mejor sí que es un rival 11 velocidades ¿Cómo no contáis esas cosas? 11 velocidades ¿Cómo compito yo con algo Con 11 velocidades? Hombre Bueno, te iba a decir Que lo malo es que pesa mucho Pero creo que tú también Ya, pero él tiene 11 velocidades Valeria Y yo haciendo el amor Tengo dos Despacio y parado Mira Tenía la marcha atrás Pero a la segunda niña La aborté ¿Cómo compito? Ahora después de hacerlo Nunci, ¿verdad? Nada más hacerlo Me levanto corriendo Y frego los platos Digo, para empatar con el ¿Eh? Mi mujer me llama Esto no lo haces Eso no lo haces, ¿no? Sí, sí Que lo hago, que lo hago Digo, tengo que hacer Venga No, que no lo hace el Satisfyer Digo El Satisfyer no lo hace Pero yo, después de hacer el amor Me levanto y frego los platos Te llaman el rumbero, ¿no? Rumba y un poco de sexo Me llama el Satisfyeri Rosario Si me estás escuchando Te hablo de poligonero a Choni Necesito que vuelvas con Álvaro Porque os queréis Yo sé que vais a volver Porque tarde o temprano Todo vuelve Los pantalones de campana El pelo a tazón Zidane al Real Madrid Will Smith al hormiguero Cheto Ayú Vuelve con Rosario Porque vuelve con él Rosario Porque cuando Álvaro va Chenoa vuelve Vuelve Porque he visto como le miras Y tengo claro Que cada vez que miras a Álvaro Sabes si tiene un flemón ¡Bravísimo! Como siempre Puntos de mi partido Para JJ Vaquero Seguimos en el You Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Un programa ecosostenible Porque lleva reciclando cómicos Desde 2012 De Vodafone You Con Ana Morgade Y Valeria Ross En Europa FM Fui camarera Fui limpiadora Fui dependiente Y ahora estoy a puta amo Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Ese amigo Que por tu cumpleaños No se acuerda Pero para los sorteos Que hay que mencionar a alguien Vean que aparece De Vodafone You En Europa FM Y es el momento De que busques tus amistades Y recurras a ellas Porque el You se acaba ¡Qué lástima! Ahora sí que se acaba Ana Esta semana Esta semana se acaba Pepepepepepe Se acabó la tristeza Oye Y además No solamente se acabó la tristeza Empieza el You Gamers Aquí en el canal de Twitch De Vodafone You Con Maya Pixels Que hay al frente Que es divina Y también por supuesto Estamos en YouTube En Twitter En Instagram En Vox En TikTok ¿Qué hora es? ¡Vacaciones! ¡Adiós! ¡Only Fans! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!